Dicen que por las noches frías debes tener cuidado, que no debes andar cerca de pozos, ríos o lagos, que debes ser un buen niño y un esposo dedicado y nunca, pero nunca, caminar por calles desoladas, porque si ella te atrapa, te llevará a las profundidades del más allá y nunca nadie volverá a saber de ti. Es la Llorona. ¿Qué estás haciendo? En México todos conocemos el mito de la Llorona. Y todos, pero todos, todos tenemos algún familiar que la vio pasar por ahí, todos nos sabemos de memoria su historia y a todos nos han amenazado alguna vez con que si no nos portamos bien, la Llorona va a venir y nos va a llevar. Claro que no, ese es el papajero. Pues en mi pueblo era la Llorona. Pero la Llorona, fuera de ser un simple cuento de terror utilizado para asustar niños, en realidad es un símbolo súper importante de la identidad mexicana. E incluso es una representación de nuestros más grandes miedos, de los miedos mexicanos. Y hasta es una historia con moralejas que representan cómo son las relaciones interpersonales en México. Por eso, la Llorona ha evolucionado para convertirse también en un gran producto de la cultura pop. Y ahorita hay películas, cafés, joyerías, playeras y hasta tiene un cameo en una película de Disney con la famosísima canción de Chabela Vargas. Así que por ser octubre y por qué esta señora es una parte súper importante de la cultura pop mexicana, esta vez les voy a contar qué representa la Llorona para México. El origen del mito de la Llorona es súper, súper discutido. Algunos historiadores y etnógrafos dicen que la mayor recolección de datos sobre esta leyenda viene de Ixtepeji, un poblado en Oaxaca, aquí en México. Sin embargo, otros historiadores dicen que la leyenda ni siquiera tiene un origen mesoamericano, sino que más bien la idea de esta mujer triste viene de Europa, particularmente de los cuentos irlandeses y escoceses sobre los banshees. Unos espectros que se conocen particularmente por tener los ojos rojos de tanto llorar y que también tienen un grito y un llanto súper fuerte y agudo. Pero la Llorona tiene diferencias súper importantes con los banshees. Para empezar, el folclore irlandés y escocés dice que estos espectros, estos banshees, realmente se presentan sólo en situaciones de gran riesgo, cuando algunas personas están a punto de morir, o bien cuando se avecina la muerte de un familiar cercano. Hay destinos peores que la muerte. Y por otro lado, en el libro La visión de los vencidos, Miguel León Portilla recogió un montón de escritos que hicieron los indígenas un par de años después de la conquista. Y justo en este libro, él describe que uno de los presagios funestos que anunció la invasión española fue que durante toda una noche se escuchó a la diosa Sihuacóatl llorar y estaba llorando porque estaba a punto de presenciar la muerte de sus hijos. Por lo que muchos historiadores dicen también que la idea de la Llorona puede venir en realidad de una mezcla de diosas prehispánicas. Y por lo tanto, sea una leyenda puramente mesoamericana, que con el tiempo se ha ido convirtiendo en una leyenda muy mexicana. Por lo regular, son entidades femeninas que se manifiestan con terribles lamentos. Sus pies no tocan el suelo, por lo que parecen flotar. Su vestimenta es color blanca y aparentemente desgarrada. Y una de las cosas que me parecen más interesantes de la Llorona es que puede ser vista como un símbolo de la ansiedad mestiza en la época de la colonia. O sea, en varias versiones de la historia, como la que escribió Carmen Toscano por ahí del 59 en la obra de Teatro La Llorona, ella se presenta como una mujer indígena que resulta amante o esposa de algún colonizador español. Pero cuando este colonizador español se va y se casa con otra española como Dios manda, a esta mujer la dejan relegada con sus hijos, lo que hace que caiga en una desesperación tan grande que termina por ahogar a sus niños, suicidarse ella y buscar venganza por siempre. Y esta visión de la historia me llama muchísimo la atención porque también tiene una similitud muy grande con la Malinche, quien tuvo un hijo con Hernán Cortés, pero eventualmente Cortés se fue y la dejó sola con su hijo, haciéndola caer en una depresión muy fea. Y hoy por hoy la gente por lo general la considera como una mujer malvada y traidora que se vendió a los españoles súper rápido. A pesar de que ella ya era una esclava y lo único que hizo fue hacer lo que tenía que hacer para sobrevivir siendo una mujer en el siglo XV. La suerte de Malinche parecía haber empeorado. Si quería tener alguna posibilidad debía aprender aquel idioma nuevo y hacerlo deprisa. La Llorona entonces es el símbolo del despojo, del abuso y del abandono por parte de un extranjero con más poder. Y entonces, así como el pueblo colonizado, la Llorona debe vagar por el mundo sin rumbo fijo, buscando un pasado que ya no existe y sin tener plena conciencia de lo que le depara en el futuro. Curiosamente, esta visión antropológica ahorita está cambiando muchísimo gracias a la cultura chicana. Personas como Domino Pérez en su libro There Was A Woman, La Llorona, dice que la Llorona se ha convertido en un símbolo de identidad súper importante para los latinos que crecen en Estados Unidos. E incluso han enfatizado muchísimo más el rol que juega el agua en la historia de la Llorona. Al grado de decir que la Llorona nada más se mueve a través del agua y lo único que hace es jalarnos para ahogarnos en ella. Cosa que realmente no pasa en México, donde a pesar que en algunos lugares sí la consideran que está cerca de ríos y pozos, La Llorona también puede llegar como por el aire y atacarte y realmente no es tan específica con eso de que te jala hacia el agua y te ahoga. Pero según Domino Pérez en este librito, la cultura chicana está haciéndole tanto hincapié al agua en el cuento de La Llorona para simbolizar el río Bravo. El río que marca la división más grande entre México y el borde de Estados Unidos y que es uno de los obstáculos más grandes que deben sufrir los inmigrantes ilegales cuando están intentando cruzar la frontera. Abuela, no te preocupes. Bienvenida a los Estados Unidos. ¿Y a dónde vas? ¿Nogales? ¿Buscando trabajo, sin duda? Desde este punto de vista podemos entender a La Llorona como un símbolo de la transición. Es un símbolo del miedo a perder la identidad del pasado como lo hicieron los indígenas en la época de los españoles e intentar adaptarse a un futuro sumamente incierto y violento. Cómo vivieron los mestizos en la época colonial y cómo están viviendo los descendientes de chicanos en Estados Unidos. Y el horror de La Llorona se encuentra justamente en esta incertidumbre. Esa es la razón por la que La Llorona se ha vuelto un símbolo tan grande en la identidad mexicana. Pero también esa es la razón por la que ha pasado de ser nada más una historia que se cuenta de boca en boca y ha terminado por ser también una gran protagonista de películas y series. Y en las cuales no se van a entender muchísimo mejor los otros significados que tiene La Llorona. Por ejemplo, en la película de La Llorona de 1933 que por cierto es la primer película que se considera de verdadero terror aquí en México te cuentan la historia de Ana una mujer tlaxcalteca que es traicionada por Don Rodrigo un español que la deja embarazada para casarse con una española. Y ahora Ana, convertida en La Llorona maldice a toda la familia de Rodrigo poseyendo a todas las majeres que se crucen con su descendencia y asesinando a todos sus descendientes varones. Esta noche recorrerá la tierra de Egipto y dará muerte a todo primogénito. La película se desarrolla en realidad como un misterio donde no te dicen si si hay un fantasma o no hay un fantasma involucrado. Y al final de la película la mujer poseída por La Llorona se muere y te dan a entender que la maldición familiar ya se cortó por siempre. La nana. Ya decía yo que esta mujer no era una persona decente quien lo hubiera imaginado desde la Malinche hasta Nana Goya. ¡Ay! ¡Que Dios nos libra de las mujeres indecentes! No era una persona decente. Pero por simple que parezca esta película en realidad nos muestra una de las moralejas más importantes que comprenden el mito de La Llorona. El mostrarnos las consecuencias de lo que pasa cuando una mujer no se comporta como Dios manda. No era una persona decente. O sea, La Llorona está encaminada a mostrarnos cuáles son las consecuencias de las mujeres que tienen sexo fuera del matrimonio. Las consecuencias de no cuidar bien a tu marido o las consecuencias de no ser una buena madre para tus hijos. Así que la historia de La Llorona nos dice que quienes no logran cumplir con ese rol de género su destino será penar para toda la eternidad. Por indecentes. No era una persona decente. De hecho, algunos historiadores dicen que La Llorona representa también la idea de madre fallida en México y que por eso también pesa tanto en nuestra cultura. Porque pues al final del día nosotros como mexicanos más que ser católicos y más que ser creyentes de nuestro santo Jesucristo somos creyentes de la Virgencita María. La santa patrona madre de todos y que representa todo lo que la una mujer buena debe aspirar. Así que de cierta manera La Llorona no nada más traiciona los roles de género sino que es como la traidora máxima de lo que significa ser mujer en México. Es como la antivirgen María y cualquiera que caiga en esos pasos tendrá un futuro horrible. No era una persona decente. Pero esa solamente es una parte de la historia. Curiosamente la parte que se centra en la idea del castigo para la mujer. Pero desde otra perspectiva la historia de La Llorona también puede ser vista como una historia de venganza ante un esposo negligente o un hombre infiel. Por eso, tanto en la película de La Llorona de 1933 como La Llorona de 1960 como Las Lloronas de 2004 se centra justamente en que el fantasma persigue a los hombres de la mismo linaje familiar al tipo que le hizo daño a La Llorona en primer lugar. Y es que en algunos otros mitos de La Llorona ella no nada más es un espectro horrible que va llorando por ahí llevándose niños sino que es más bien vista como una mujer súper bonita súper bella, súper seductora que una vez que seduce a los infieles los hace pagar por sus traiciones. De hecho, en uno de los episodios de la serie Grimm La Llorona aparece justamente así como una mujer súper guapa que seduce hombres y niños para llevárselos al más allá. Y en este episodio hacen tanto hincapié en su belleza que te dicen que la única manera de ver la verdadera cara de La Llorona es cuando se te acerca lo suficiente para llevarte a la ultratumba. Pero sin duda el detalle más genial que tiene Grimm es que te dejan la idea de que La Llorona es en realidad un fantasma escurridizo y súper fuerte el que nunca te vas a poder librar por completo. Pero no sólo eso sino que también puede ser vista como un símbolo de venganza o como un símbolo para las mujeres que sufren abuso y que buscan desesperadamente una salida de él. Y esto sí ha pasado. Por ejemplo, en 1986 la mexicana Juana Leija intentó ahogar a sus siete hijos en un pantano de Texas para justamente liberarlos del abuso y opresión que vivían en su casa con su esposo. Leija estaba convencida de que no había otra salida y era el único curso de acción que podía tomar para poder ser libre. Y de hecho, en una entrevista con el psiquiatra José Limón ella dijo que ella era la verdadera Llorona. Y yo sé que esto suena más a la historia de una mujer con problemas mentales pero también es la historia de una mujer desesperada sin recursos atrapar en una relación violenta y que encontró en el mito de la Llorona una salida. Y tal vez la presencia de la Llorona en esta historia nos puede ayudar a que entendamos la historia de Juana Leija con más simpatía. Y empecemos a buscar soluciones y herramientas que eviten que las mujeres atrapadas en una relación abusiva vean como única salida el asesinato y el suicidio. Esta perspectiva del mito de la Llorona la verdad a mí se me hace súper interesante porque también nos muestran las consecuencias de lo que significa ser un mal padre un mal esposo o un mal hombre. Así que de cierta manera la Llorona también es un símbolo de todos los valores mexicanos que se espera que tanto hombres como mujeres cumplamos. Valores como la filialidad el respeto a la familia la unión matrimonial y si no cumples con eso te va a caer una maldición que te va a persiguir por el resto de tu vida y por el resto de la vida de toda tu descendencia. Mi venganza no debe tener fin. Santo Dios mío los mexicanos somos súper mochos. Otra cosa que define el mito de la Llorona es la idea de la culpa. Ella asesina a sus hijos luego se suicida y pasa la eternidad penando por ellos y buscándolos dándonos a entender que se arrepiente de las atrocidades que cometió y ahora está penando como consecuencia de eso. Curiosamente estas ideas las vemos exploradas más o menos en la película de Cruz of La Llorona y en el primer episodio de Supernatural porque en ambas versiones de La Llorona nos lo presentan como un espectro que se lleva a los niños con el objetivo de encontrar a los suyos. Mi problema con estas versiones es que por ejemplo en The Curse of La Llorona vemos como la protagonista Ana Tate García se enfrenta a una mujer migrante llamada Patricia Álvarez quien se enfrenta primero a La Llorona pierde a sus hijos y por eso llaman a los servicios de cuidado infantil en Estados Unidos y al final Patricia le manda la maldición de La Llorona a Ana porque cree que esa es la mejor forma de recuperar a sus niños y le pedí que me devolviera a mis hijos y que se llevara a los tuyos y mi tema aquí en la película es que te presenta una visión super blanco y negro de lo que es la maternidad y lo que es la culpa porque siento que en esta película nada más cimientan la idea de que hay madres fallidas y hay madres buenas y las madres fallidas de alguna manera por despecho se van a vengar de las madres buenas lo que termina haciendo que los niños sufran al menos hasta que logren romper la maldición provocadas por las malas madres y La Llorona realmente queda relegada a ser un fantasma por ahí en el universo cinematográfico de Annabelle porque aparte la matan con un crucifijo de madera enterrándoselo en la espalda como si fuera un vampiro cualquiera y en Supernatural realmente no es La Llorona como tal es una mezcla entre el mito de La Llorona las Banshees y las historias de fantasmas y en donde sus hijos terminan siendo los que se vengan de ella y los que terminan llevándola contra su voluntad al más allá ahora que lo pienso los gringos también son bastante moralinos cuando se trata de madres negligentes ya te vi Homero es muy bonito pero afortunadamente si tenemos una película que utiliza más o menos el mito de La Llorona para darnos una representación más matizada de lo que es la maternidad y la culpa y estoy hablando de la película Mama dirigida por Andrés Muschetti y producida por nuestro querido Memo del Toro En ella un fantasma cuida de dos niñas durante cinco años y está dispuesta a cuidarlas aún después de que las niñas fueron encontradas por sus tíos y aunque nunca le llaman La Llorona se trata de una mujer que huye con su hija en brazos de un asilo mental y que debe suicidarse para que no se la quiten Y en esta película digo que exploran mejor la idea de la culpa y el sentido de la maternidad porque a veces contrastan al fantasma quien sí quiere a las niñas y las cuida con el personaje Jessica Chesten quien no quiere tener hijos y por eso a veces es súper agresiva con las niñas a pesar de que acaban de pasar por un momento muy traumático Estaremos solas un tiempo No sé si eso les parezca bien pero no hay de otra Y al final el fantasma de mamá es más bien una representación de cómo no necesariamente tienes que tener un vínculo biológico para tener un sentido de maternidad y cuidar a un niño que necesita cariños E incluso con el personaje Jessica Chesten se explora bastante bien la idea de la culpa por no tener este sentimiento maternal y cómo es realmente algo que se puede ir desarrollando poco a poco y con el tiempo y esa idea la verdad me parece muchísimo mejor que nada más castigar a las malas madres No la mamá No la mamá No la mamá La llorona como pueden ver no nada más es un espíritu chocarrero es un símbolo de nuestro mestizaje es un símbolo de la migración un tema súper importante para México es también un símbolo de los valores más moralinos mexicanos pero también es un símbolo de una madre que ama pero que se desespera y que luego siente culpa también es un símbolo para las mujeres que buscan ser dueñas de su sexualidad y también puede ser un símbolo de venganza La llorona es un símbolo entero de lo que nosotros somos y pensamos como mexicanos y cada una de sus diferentes representaciones nos muestra los miedos que tenemos sobre las mujeres sobre las madres sobre no cumplir con los roles de género y tal vez por eso La llorona está destinada a seguirnos por siempre pero bueno ustedes que opinan de La llorona sabían que había aparecido en tantas películas y series yo la verdad no y me llevé una grata sorpresa déjenme sus comentarios yo los leo todos 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 y como siempre si les gusta mi video pues ya saben denle like pongan la campanita suscríbanse compártanlo eso a mi la verdad me ayuda muchísimo muchas muchas gracias por apoyar a mi canal y por ver mis videos significa mucho para mi esta semana con mis amigos Nepple Clara Badela y el Monitor Geek nos pusimos súper densos y empezamos a nerdear sobre Flash y sobre el multiverso y también nerdeamos un poquito sobre Nola Holmes así que si quieren escucharnos nerdear bien intensamente sobre eso no olviden escuchar nuestro podcast la dirección se las voy a dejar aquí en la cajita de información muchas muchas gracias otra vez yo soy Beca Salas me encuentran en todos lados como Beca Salas y nos vemos la próxima si no me llevo la llorona ¡Gracias!